Los rumores de fichajes de Boca y de River, las posibles salidas y también el posible once del Ceneice en este compacto de Botingón. Hola botineros, ¿cómo están? Gonzalo Montiel tiene intenciones de salir de Sevilla en este mercado de pases. El lateral derecho argentino quiere tener más rodaje y el club ya está al tanto de esta situación. Y Ángel Di María está cada vez más cerca de regresar al Benfica. El contrato sería hasta el 2024, así lo confirmó Fabricio Romano en redes sociales. Ya seguimos con las noticias, pero quiero mencionarles que con OneSbet podés aprovechar los partidos de Copa Libertadores, el fútbol argentino y muchísimos más eventos de fútbol y de otras competencias para generar ganancias. Sí, podés ganar pronosticando cómo le irá a tu equipo o selección. En OneSbet no solo podés anticipar el resultado, sino también un montón de variantes como expulsiones, goleadores, penales, vallas invictas y demás. OneSbet es la casa de apuestas deportivas líder del mundo. Tiene muchas formas de depósitos, pagos rápidos, una cantidad tremenda de eventos y es socio comercial de la Serie A y Barcelona. Te invito a registrarte en OneSbet con el enlace que está fijado en los comentarios y usar nuestro código de promoción 1xBottingol para obtener un bono de bienvenida de hasta 100 dólares para arrancar a ganar. Jugar responsablemente y hacer lo seguro con OneSbet. Según la información de Germán García Grova, Luis Suárez le habría comunicado a los directivos del gremio que se retirará del fútbol profesional por una lesión crónica en su rodilla que no le permite jugar sin dolores. Sin embargo, los brasileros quieren atajarse porque temen que se vaya libre y firme con el Inter Miami de la MLS como se viene hablando. Por eso le harían firmar una cláusula por escrito de que si se va junto a Messi le deberán pagar un resarcimiento al club brasileño. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, habló sobre la llegada de Messi a la MLS. Pues ¿qué le vamos a hacer? No es imprescindible. Jorge Mas, dueño del Inter Miami, anticipó más refuerzos para acompañar a Messi. Haremos fichajes adicionales durante la ventana de verano, más de lo que la gente anticipa. No tenemos que desmantelar nuestro equipo, no tenemos que limpiar la casa, pero puedo decir que potencialmente haremos entre 3 y 5 fichajes. El debut de Messi en su nuevo club podría ser el viernes 21 de julio. Alejandro Garnaccio, Máximo Perrone, Facundo Buenanote, Matías Oulé y Valentín Carboni fueron nominados para el premio Golden Boy 2023 que en su momento supieron ganar Kun Agüero y Lionel Messi. Andrés Bombergar aceptó la oferta de Emiratos Árabes Unidos y se convertirá en nuevo jugador del Al-Itihad Calva. De esta manera, el jugador disputará su último partido el miércoles ante Estudiantes y se irá libre tras no renovar. Fernando Gago quiere repatriar a un viejo conocido, Javier Correa. El delantero, que fue importante para el entrenador de Racing en su momento, está jugando en Santos Laguna de México y quieren volver a tenerlo. Con Valentín Barco en la mitad de la cancha, Jorge Almirón apostaría por estos 11 para jugar con Godoy Cruz el jueves. Chiquito Romero, Weigan, Bruno Valdés, Figal y Genés, Medina, Varela, Paul Fernández, Barco, Oscar Romero y Benedetto. Ramiro Carrera fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Tucumán. El jugador pega la vuelta al decano después de su paso por Cruz Azul de México, que lo ceda préstamo por un año sin opción de compra y con una opción de repesca a los 6 meses. Franco Watson, jugador de Instituto, próximo rival de River, advirtió al equipo de De Michelis. Tenemos que pensar más en nosotros que en el rival y vamos a ir a ganar a la cancha de River, aseguró. River tiene muchas ganas de contar con el uruguayo Sebastián Bocelli, que ganó el Mundial Sub-20 y que juega en Defensor Sporting. Pero no están dispuestos a pagar los 6 millones de dólares de su cláusula de rescisión y buscarán negociar un porcentaje del pase por menos dinero. El gran dilema es si aceptarán o no los uruguayos con esas condiciones. El ex River, Lucho González, confirmó su presencia en la despedida de Riquelme. Voy a ir a la despedida. Es muy lindo que se haya acordado de mí. Y confesó su fanatismo por el vicepresidente de Boca. Uno de mis hijos se llama Román por Riquelme. Según el periodista Luis Fregosi, que a veces la pega y a veces no con este tema de los rumores de fichajes, Facundo Farías está en carpeta de Boca. El Consejo de Fútbol lo sigue en sus primeros partidos tras la recuperación de su rotura de ligamentos cruzados. En Colón, mientras tanto, todos coinciden en que no lo soltarán por Chirolas. Como cuando ofrecieron a Guanchope Ávila más un millón de dólares. Víctor Blanco apuntó contra Edwin Cardona. Lo de Cardona es una desilusión, porque aposté por él. No me quito la responsabilidad porque es totalmente mía, pero no es que lo traje de capricho y lo puse en el equipo. Sigo sosteniendo que es un gran jugador y tiene muchísimas condiciones. A veces pasan cosas por su cabeza que no lo dejan brindarse al máximo, pero no se olvidó de jugar. El periodista Marcelo Palacios asegura que River preguntó condiciones por Germán Pesela. Sin embargo, el defensor avisó que todavía no tiene intenciones de regresar a la Argentina. Lucho Torres Toranzo comentó en su Twitter que se cayó las negociaciones con el sponsor que Jorge Amor Amial aseguraba tener para Boca. Este martes, en reunión de comisión directiva, se puso sobre la mesa la oferta de Bettson que tenía el Consejo de Fútbol. Se habla de entre 7 millones y medio y 8 por 18 meses de contrato. Lo de Amial con una firma de Aerolíneas finalmente no aterrizó. Para estar atento a más contenido te invito a seguirnos y a activar la campanita de notificaciones. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.